La Secretaría de Salud reporta este 30 de agosto que en México hay 108,641 casos activos y 156,788 casos sospechosos de COVID-19. 258,491 personas han fallecido y 80.4% de los casos se ha recuperado. Sigue las indicaciones de las autoridades de salud. Lava tus manos, usa cubrebocas y mantén sana distancia. Cuidémonos entre todas y todos. Gobierno de México ¡Gracias por ver el video!